Una de nuestras finalistas, esta chica es DJ y nos representa a México en distintas partes del mundo donde lleva su música. Si les gusta la música electrónica, les voy a presentar a la DJ de este concurso desde Venezuela. Con ustedes, Keren Guamanove. Keren Guamanove. Keren Guamanove. Keren Guamanove.